Cristo me ama Esto sé Su palabra Dice así Niños pueden Ir a ver Pues Él es nuestro Nuestro amigo fiel Si Cristo me ama Si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama Él es fiel No hay montaña Que Él no pueda remover Su santo Espíritu Nos cruce a Él Nos cruce a Él Hoy entrego mi vida En humilde ofrenda En humilde ofrenda A Él Si Cristo me ama La Biblia dice así Si La Biblia dice así Si 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 Cuando siento que mi río se ha secado Fuerzas faltan para continuar Es agua ya no fluye en mi vida Es porque necesito de Jesús Dame de beber desagua viva La que de la pena de oré vertió Mi sed calmará Mi alma restaurará Y podré sentir Que ese río cristalino Fluye en mí Agua que vivifica al peregrino Por los valles Y collados le hará ir Cruzará Cruzará Los desiertos En su vida Confesando En su nombre redentor Dime de beber Dime de beber Desagua viva La que de la pena de oré vertió A mí se encarnará Mi alma restaurará Y podré sentir Y podré sentir Que ese río cristalino Fluye en mí Fluye en mí Dime de beber Estad Thus Y podré sentir En su vida Dime de haber Y podrás sentir que ese río cristalino fluye en ti. Y podrás sentir que ese río cristalino. Fluye en mí, que ese río cristalino fluye en ti. Y podrás sentir que ese río cristalino. Y podrás sentir que ese río cristalino fluye en ti. Y podrás sentir que ese río cristalino fluye en ti. Y podrás sentir que ese río cristalino fluye en ti. Y podrás sentir que ese río cristalino. Y podrás sentir que ese río cristalino fluye en ti. Y podrás sentir que ese río cristalino fluye en ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Otros de la senda Sigue a Cristo Sigue a Cristo Se acrecienta En torno a la contienda Sigue a Cristo El Señor Cuando llegue La final jornada Fía en Cristo Fía en Cristo Te dará En el cielo Franca entrada Fía en Cristo El Señor Fías en Cristo Fías en Cristo Él es tu amigo Más fiel No hay otro amigo Como Cristo Dilo tan solo A Él Dilo a Cristo Dilo a Cristo Él es tu amigo Más fiel No hay otro amigo Como Cristo Dilo tan solo A Él Dilo tan solo A Él Tan triste y tan lejos De Dios De Dios Me sentí Y sin el perdón De Jesús Jesús Más cuando la voz Amorosa Oí Que dijo Que dijo Ven Ven A la luz A la luz Encuentro 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 la paz Enseguir A Jesús Y vivo en la luz De su paz De mi alma De mi alma El anhelo Por siempre Será Más cerca A vivir De la cruz De la cruz De la cruz De la cruz Todo De la cruz De la cruz De la cruz De la cruz De su faz Ya todo que ejempla En la luz del mundo Morre en tinieblas Ya más Encuentro la paz Seguiendo a Jesús Y vivo en la luz De su paz De su gloriosa paz Oh, qué amigo nos es Cristo Él llevó nuestro dolor Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Vive el hombre desprovisto De paz gozo y santo amor Esto es porque no llevamos Todo a Dios en oración Vives débil y cargado De cuidados y temor A Jesús refugio eterno Dile todo en oración Te desprecian tus amigos Cuéntaselo en oración En sus brazos de amor tierno Paz tendrá tu corazón Paz tendrá tu corazón Él sufrió Él sufrió Cristo es un amigo eterno Sólo en oración Sólo en Él confío Sólo en Él confío Yo 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 El viejo Buda si creyó, él tenía la verdad Sus discípulos me siguen, pero no se salvarán También el señor Mahoma lo creyó, mas yo sé que No será un Hare Krishna quien nos juzgará al final No será el viejo Buda el que en el trono esté No será el señor Mahoma quien nos llame al hogar No será un Hare Krishna ante quien me postraré Solo a Cristo allá en el cielo adoraré No, yo no odio a nadie, así que no me entiendan mal Solo escuchen el mensaje que en este canto hay Pues Jesús es el camino y tu alma salvará Y el poner tu mente en blanco de nada servirá No será el viejo Buda el que en el trono esté No será el señor Mahoma quien nos llame al hogar No será un Hare Krishna ante quien me postraré Solo a Cristo allá en el cielo adoraré Puede ser que seas bautista y necesites renacer Presbiteriano, metodista y en tus pecados perecer Puede ser un carismático y brincar para el Señor Pero si odias a tu hermano no eres un hijo de Dios No será un bautista el que en el trono esté Presbiteriano, metodista y en los llame al hogar No será un carismático ante quien me postraré Solo a Cristo allá en el cielo adoraré Adoremos solo a Cristo pues ya muy pronto volverá No será el viejo Buda el que en el trono esté No será el señor Mahoma quien nos llame al hogar No será un Hare Krishna ante quien me postraré Solo a Cristo allá en el cielo adoraré Solo a Cristo allá en el cielo adoraré Amoraré Amoraré Cristo te llama otra vez, es hora de volver, ven ahora, olvida el pasado, Cristo te quiere salvar, él recibe al débil, su mano extiende a él, es la verdad y la vida, en Jesús hallarás salvación. Él recibe a los pecadores, él vino a salvar al perdido rescatar, oh cuanta gracia de Dios revelada, Cristo te recibe y te da de su perdón. Cristo te invita otra vez, es hora de volver. En la cruz fue pagada tu culpa, y en el cielo hallarás tu lugar. Él te llama deprisa, ven, ven sin más demorar. Cristo te da la promesa, en el cielo habrá un nuevo hogar. Él recibe a los pecadores, él vino a salvar al perdido rescatar. Oh cuanta gracia de Dios revelada, Cristo te recibe y te da de su perdón. No importa el pasado, su gracia es mayor, Cristo ahora te da salvación. salvación. Salvación, pues él recibe a los pecadores, él vino a salvar al perdido rescatar. Oh cuanta gracia de Dios revelada, Cristo te recibe y te da de su perdón. Cristo te recibe y te da de su perdón. Cristo te recibe y te da de su perdón. De su perdón. Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh John saw a city that could not be here John saw the city Oh, yes, he did John caught a glimpse of the golden throne Tell me all about it Go right on around the throne There's got to be more What will it be? What will it be? I want to go to that city he saw New Jerusalem 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 I want to walk Your streets that are golden And I want to run Where the angels have drawn Jerusalem Jerusalem I want to rest on the banks of your river In that city See, I'm gone John saw the lion lay down by the land John saw the day but did not see night The Lamb of God The Lamb of God The Lamb of God Must be the Lamb He saw the saints worship the great I Am Crying worthy Worthy is the Lamb I want to go to that city he saw I want to go to the city he saw New Jerusalem 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 I want to walk Your streets that are golden And I want to walk And I want to walk Where the angels have drawn Jerusalem I want to rest on the banks of your river In that city The city of God I want to go to that city I want to walk Jerusalem Jerusalem Can you sing If you sing Hosanna In the highest Hosanna Forever Forever Terrusa land I want to walk Your streets that are golden And I want to run Where the angels have tried Jerusalem I want to place On the banks of your river In that city City of God City of God Jerusalem Jerusalem City of God 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 Gracias por ver el video.